Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Jay y estamos aquí en Stardews, ¿vale? Y hoy vamos a terminar de hacer otro puzzle, otro puzzle que me ha costado un montón porque no lo entendía muy bien cómo se hacía y os lo voy a explicar muy sencillamente, ¿vale? Si no sabéis cuál es este puzzle, no sé qué nombre lo habré puesto, la verdad, el puzzle de las gemas o de la lluvia o lo que vosotros queráis, ¿vale? Pues vení aquí en este sitio secreto, leéis lo que le dais, ¿vale? Y leéis lo que os dice la estatua y lo que os dice que en la isla, en los cuatro puntos de la isla, hay cuatro pájaros diferentes que van apareciendo, ¿vale? Por ejemplo, este es de la montaña, bueno, si os guiáis aquí, este es el de la playa, este de las palmeras es aquí donde hemos estado ahora mismo y este es donde vosotros tenéis vuestra granja, ¿vale? La nueva granja, pues por ahí es, ¿vale? Cruzáis el puentecillo, el río va allá y llegáis a esa zona que es donde está la puerta misteriosa y todo eso, ¿vale? Pues ahí y os aparecerán unos pájaros de cada color y os dará un mineral. Venís y lo ponéis, ¿vale? En cuanto que os lo dé, venís y lo ponéis. Vamos a poner este último y por fin lo hemos conseguido, ¿vale? Pero es eso. A cada uno le sale totalmente random. No fijéis de lo que yo lo tenía aquí puesto porque yo lo he intentado hacer de donde lo había visto yo y no funciona. A cada uno le sale totalmente random. A lo mejor a mí me ha salido la esmeralda aquí y a vosotros os sale la esmeralda aquí o el rubí aquí y la acuamarina, yo que sé, aquí, por ejemplo, ¿vale? Yo que sé. Es un lío y lo que tenéis que hacer es venís un día lluvioso, ¿vale? Leéis lo que os diga esto. Cuando las nubes negras lloren, comienza tu misión. Busca los cuatro legendarios pájaros, gemas cada día. Uno al norte, sur, este u oeste. Deja su regalo junto a mi puerta. Pues eso. Un día que esté lloviendo, venís y buscáis los pájaros. Tenéis que venir cada día después de ese día de que está lloviendo. Por ejemplo, hoy, ¿no? Pues está lloviendo. Venid, leéis esto, vais a, yo que sé, al norte o al sur. Vais a los cuatro puntos y encontraréis algún pájaro. Si no, lo habéis encontrado antes de venir y leer esto. Y después, pues tenéis que venir todos los días seguidos hasta encontrar todos los pájaros y ya está. Y ya una vez que lo encontráis, lo ponéis en los cuatro puntos y listo. A mí, la verdad, me ha costado, pero que un montón, un montón, saber cómo se hacía. Porque la verdad que no lo explican muy bien. Bueno, ahora que lo lees, sí, a lo mejor sí que lo explican bien. Sí, pero yo la verdad es que no sabía si tenía que estar lloviendo, si esto, si lo otro. Y entonces me ha llevado mucho, mucho tiempo. Que ya en realidad las nueces doradas no las quiero para nada. Pero quiero completar todos los puzzles. Que a mí me ha costado un montón porque no sabía si tenía que estar lloviendo. Y lo que he hecho ha sido, un día que estaba lloviendo he venido, he leído esto, ¿vale? Le he dado al cartelito por leerlo otra vez. Y como que se reiniciaba la misión, entre comillas, ¿vale? No sé si se reinicia o no se reinicia. Pero entre comillas, yo lo hacía para que se reiniciara la misión. Y lo que he hecho es, a partir de ese día, he venido todos los días y he dado toda la vuelta siempre por toda la isla. En todos los puntos, norte, este, oeste y sur. Y cada vez que me encontraba un pájaro, venía corriendo y lo dejaba en el punto donde me lo he encontrado. Para no riarme. Porque si te lo guardas en un cofre, después no te acuerdas dónde te has encontrado ese pájaro. Entonces, lo recomiendo. Venís, dejáis la de este encuentro que encontré los pájaros y listo. Y no vais a tener ningún problema. Así como yo lo he hecho, he buscado información. No he encontrado información ninguna. Y no sé. Y yo es que seré demasiado torpe o seré demasiado tonto o muy mala suerte, ¿vale? Pero me ha costado un montón y es uno de los últimos puzzles y ya en realidad la nuez de dorada la verdad es que me sirve de poco. Pero bueno, por tenerlo todo al 100%. Espero que os haya ayudado. Que si tenéis cualquier dudilla, me lo pongáis por ahí por los comentarios. Y que muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo que le estáis dando al canal. Por todo el apoyo que le dais a los vídeos de Stardew Valley. Y que me encanta. Me encanta que dejéis los comentarios, cualquier cosa, cualquier cosa ayuda. Un like, una suscripción. Es totalmente gratuito. Y a mí me ayudáis y me hacéis feliz. Pero un montón, chavales. Y nada más. Espero que os haya ayudado, que es lo importante. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.